Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me lloro, voy a coger Tú me conoces, yo no soy el nuevo Firme un conredo, no pedazo de papel Me aponte en una chamba que no pague ni el sueldo ¿Sabes qué? Yo busco chamba Diez noche yo chambéo Chalán, reconoce chalán Sin chamba, nací con chamba, me moro Como mi abuelo De la chamba pa'l cielo Tanta chamba perdí, se me tenés que cargar Nigga cuando me paguen mi sueldo Busco chamba Diez noche yo chambéo Chalán, reconoce chalán Sin chamba, nací con chamba, me moro Si la chamba yo me lloro y le doy el verde Yo vivo todas las semanas como si fuera el lunes, ¿me entiende? Mi madre me dice que chambiéo desde el vientre Quien es el creme de la chamba pa' mi fiebre Sigo sudando muy fuerte en mi laburo Me puse chambéo todos los días Pues yo dejé el estudio Tragando cemento y me pongo duro Voy ganando lena pa' salirme de su brudio 15 pesos al día yo me gano Me estoy soleando Cero días yo me falto Tengo en el mismo que yo como cuatro callos La chamba es un placer, estoy tirando factos Después de terminar el lunch, nueve pa' la Constru Con ocho chalán, es chambiando bien God Y mi jefe me dice, stay focused La chamba es mi vida, ahora me dijo No vas tuyo si chambéo sin que lo noten Tengo la astucia que hace que cobre Y no me pagan aunque me exploten Yo sudo mucho por mis patrones A mi me quiere la chamba mi brother Ey, y me respetan los fajones Mi viejo inspira el quiere que me forre Ey, de la chamba nadie me corre Sabes que yo busco chamba Die y noche yo chambeo Charan, reconoce a Charan Sin chamba, nací con chamba Me moro como mi abuelo De la chamba pa'l cielo Tanta chamba, baby Se me ante que cargar niggas cuando me paguen mi suelo Maldito chambeo Como te odio, hijo de puta te quiero Te adoro y te amo detrás de chambeo Esos patrones nunca cierran los ojos No descansamos, señor de la chamba No tengo descanso Pues cada día más fuerte trabajo Pago mi patrón, toda mi quincena Con los chalanes luego coronamos Yo veo chamba, pero son chambas Que a veces nosotros mismos la buscamos Ando con quincena Ese sudor de mi jefa muestra lo que he sacrificado Yo no hay opción La paga se escapa, chambiamos la mezcla Mezclamos, no hay tiempo para el ocio Me voy para afuera, mami me pagaron Ey, soy semejante figura a mi dieta Empezado la chamba, satura Toda la mañana vemos todos aquellos Que para nada madrulen Ey, llego pa'l jale Me dicen que saque la mezcla Se seca bien dura Ey, dicen que ya tienen sueño Me ríen, silencio Ellos no duran Ey, ellos no duran Están en la chamba pero no duran Dicen chambio duro Pero cuando lo dicen en la cara se ve que dudan Estoy en la chamba con el polvo en los ojos Ya mismo se quiera factura Estoy en la chamba, sudo con cojones Con todos los chalanes y algunos con cruda Si la chamba yo me llevo, voy a coger Tú me conoces y yo no soy el nuevo Primero encontré dono pedazo de papel Me apunté en una chamba que no paga ni el sueldo ¿Sabes qué? Yo busco chamba Día y noche yo chambeo Chalán, fue cuando se chalán sin chamba Nací con chamba, me moro Como ya vuelo De la chamba pa'l cielo Tanta chamba pedí, semente hay que cargar Nigga cuando me paguen mi sueldo Busco chamba Día y noche yo chambeo Chalán, fue cuando se chalán sin chamba Nací con chamba, me moro Tanta 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 chamba, me moro